Esta canción va en nombre del amor Porque el amor lo puede todo Con ustedes, te amo ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Por qué no has venido? Si tú ya quieres discutir Dov, 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 dov ¿Intenica? Capición Kuya con cerveza Para jugar a la paz Y el primer amarilla Su grupo Pasó up like your killer team Y con mucho cariño El Grupo Néctar Sabo Oye Baila mi copia Gentiles Mi corazón para ti BWB Macro Sonido Evoluyo Con el corazón Por ti vivo Por ti vuelo Porque también Oh, que va a ser de mi Si tu ya no estas Aquí Se que quieres volar Y no es no regresar Mi amor Quédate Ah, que va a ser de mi Quédate Quédate Música Ayer te vine a buscar, pero hoy ya no te encontré Vida mía, ¿por qué te vas si me dejas? Música